¿Qué sabes tú del dolor? De las locuras constantes del amor Cuéntame tu error De esa vida que llevaste sin amor Y si decides venir a mí Piensa que soy distinto Algo que tengo dentro se me va hacia ti Piensa que te quiero Que te amo de verdad Y eso no cambiará Te amo Te amo No importa si has tenido mil amores, mil amigos Te amo No importa que haya sido Juego de mil caprichos Mírame, atiéndeme Y seca esa lágrima Aquí no es el ayer Pídeme Pídeme El querer Mi corazón sediento No te quiere perder Y ahora estás conmigo aquí Piensa que soy distinto Pídeme Algo que tengo dentro se me va hacia ti Piensa Piensa que te quiero Que te amo Que te amo Que te amo de verdad Y eso no cambiará Te amo Te amo Te amo Te amo No importa si has tenido mil amores, mil amigos Te amo Te amo Te amo, no importa que hayas sido juego de mil caprichos Te amo, te amo, no importa si has tenido mil amores, mil amigos Te amo, te amo, no importa que hayas sido juego de mil caprichos Te amo, no importa que hayas sido juego de mil caprichos Te amo, no importa que hayas sido juego de mil caprichos Te amo, te amo, no importa que hayas sido juego de mil caprichos Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Sahaja